Estamos con Gloria Martínez, directora de Damas de Blanco. ¿Cómo estás Gloria? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por habernos invitado, que para nosotros es muy importante y de mucha bendición que ustedes nos hayan invitado. Estoy muy agradecida por esta oportunidad que nos das. Gloria a Dios. Yo quería preguntarte, Gloria, para que las personas sepan, porque muchas veces la gente ve que hay Damas de Blanco, Damas de Verde, Damas de Lila, Damas de Morado, Damas de Rojo, pero las Damas de Blanco, específicamente, ¿cuál es la labor de las Damas de Blanco? Bueno, nosotras somos más de mil mujeres a través de todo Chile, de Arica Punta Arena, que trabajamos en este hermoso ministerio que es ayudar al prójimo, como se dice en la palabra del Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que nosotros hacemos, amar a nuestro prójimo e ir al necesitado, al desvalido, al que está ahí en una cama, muchas veces sin esperanza. Nosotros le llevamos una palabra de aliento. Lo primero es la palabra de Dios, una oración y la palabra de aliento, de esperanza, que hay una esperanza. Eso es lo que nosotros le conversamos a los enfermitos y le hacemos la oración si es que ellos quieren. O sea, ustedes llegan a un hospital, no sé, ustedes están autorizados, a pesar de la pandemia, ¿están autorizados a estar en los hospitales aún? Bueno, en este minuto que estamos en pandemia, en este tiempo de pandemia, obviamente que no, no estaba autorizado a entrar a estar con los enfermitos. Pero antes de la pandemia nosotros llevamos 63 años de fundación, 63 años ayudando al enfermo hospitalizado. Solamente ahora por pandemia no podemos entrar, pero igual se le llevan los insumos, porque igual se le llevan los insumos, los dieles de aseo, pañales, que eso es lo que nosotros hacemos, lo segundo que hacemos. O sea, en el fondo hay dos labores súper importantes a las damas de blanco. La primera labor, en primer lugar, es llevarle la palabra de Dios, que por pandemia obviamente ellos no están podiendo entrar en los hospitales, ¿no es cierto?, por protegerlos, los mismos enfermos y a ellos también. Y la segunda labor es llevarle los insumos. Entonces, todo eso que ustedes colectan, igual sigue el ministerio, ¿no es cierto?, de las damas de blanco, porque tienen que comprar los insumos a los enfermos que quizás no tienen familia, que están ahí también, necesitan pañales, necesitan tantas otras cosas, ¿verdad? Y cómo ustedes, hoy día es el día de la colecta nacional, ¿cómo podemos colaborar con esa colecta? Miren, nosotros tenemos una cuenta corriente, que ahí pueden transferir dinero o también depositar a una caja vecina, ¿ya? Pueden, ahí va a salir en pantalla, me parece, el número de la cuenta corriente, ahí está, para que las personas que sientan en su corazón de ayudar, para nosotros es muy importante, porque nosotros, como les decía, compramos los insumos, todos los útiles de aseo para los enfermitos hospitalizados, y aparte de eso también les compramos sillas de ruedas, murritos, las muletitas, que de repente los bastones que necesitan cuando ellos salen del hospital, no tienen esas cosas, nosotros se las ofrecemos y se las pasamos para que ellos puedan ayudarse. Entonces motivamos a todos los televidentes, a todas las personas, los hermanos, o tú eres, quizás estás viendo este programa por casualidad, entonces ahí estamos invitando a que sí puedas participar de esta colecta, ¿no es cierto? Y poder ayudar a todos esos hospitales que ellos son parte. Ahora cuéntame, ¿cuántos hospitales ustedes están ayudando en este día dentro de Chile? Bueno, nosotros a través de todo Chile tenemos 105 hospitales que atendemos, y hay varios que ya se están abriendo ya que quieren participar, zonas, zonas que quieren participar en esta labor tan hermosa. Y son 105 hospitales a través de todo Chile, de Arica a Punta Arena, y somos más de mil voluntarias, mujeres, que trabajamos en esta fundación. Y esta es una fundación sin fines de lucro. Por ejemplo, nosotros no tenemos ayuda de gobierno ni de ninguna institución, solamente nuestro padre que nos bendice y nos multiplica, porque nosotros tenemos para todo el año. Y lo otro que, por ejemplo, ahora en este tiempo de pandemia, las asistentes sociales llaman a las coordinadoras de cada zona, de cada hospital, llaman a las coordinadoras a pedirle los insumos, lo que necesitan, especialmente pañales, y todo lo que se necesita un enfermo hospitalizado en este tiempo de pandemia, que hubo mucha demanda, mucha, mucha necesidad, ahí se pudo ayudar a todas estas personas que lo necesitan. Ahora, ¿cuántos días dura la colecta, hermana? O sea, ¿es solamente el día de hoy? Bueno, no, nosotros son tres días, son tres días de colecta, el 8, 9 y 10 de octubre. ¿Cómo están operando? ¿En la calle? No, no, solamente por digital. ¿Solamente por transferencia? Claro, solamente por transferencia o caja vecina. Se está haciendo esta ayuda que para nosotros es muy importante a través de todo Chile, porque nosotros lo hacemos solamente para el enfermo hospitalizado, porque esta cuenta corriente que hay es solamente para la colecta. Es solamente para la colecta. Así que, si la gente puede, a la hora que puedan depositar, no hay ningún problema porque es solamente para colecta. Entonces, ahí vamos a repasar lo que dice la hermana, 105 hospitales, más de mil voluntarias, ¿no es cierto? No hay fines de lucro en esto, solamente para ayudar a los enfermos que en este momento necesitan de nosotros. Por lo tanto, aquí el señor está colocando delante de nosotros una manera de sembrar, una semilla también ahí. Cuenta corriente, 001, cuenta corriente del Banco Estado, 001, 001, 0020, 7, y el RUT, 71, 628, 200, guión 7. ¿Qué puede decir hacer usted un llamado a que las personas hagan la transferencia? Bueno, sabemos que, como estaba diciendo anteriormente, siempre viene de lucro y necesitamos, por favor, necesitamos que nos cooperen, necesitamos que nos ayuden porque es tan importante, imagínese todo, creo que todos hemos tenido más de alguna vez un enfermo en el hospital, hospitalizado. Y vienen mucha gente de regiones a hospitalizarlo acá o que no tienen familiares o gente con situación de calle, que no tienen nada, nada de nada. Entonces nosotros les regalamos de las pantuflas hacia el cepillo de diente, la prestobarba, los pañales, todo lo que ellos necesiten cuando están hospitalizados, nosotros se los regalamos. Eso es lo que nosotros hacemos. Y necesitamos, necesitamos porque, como dice un dicho por ahí, dice, hoy por ti y mañana por mí. Hoy por mí y mañana por ti. Es un dicho que hay. Entonces, todos necesitamos y más de alguna persona debe saber que las damas de blanco están en los hospitales ayudando al enfermo hospitalizado. Porque en la calle muchas veces no reconocen. Cuando hemos estado ayudando, hemos ido sala por sala, nosotros vamos piso por piso porque son grupos de 10 mujeres. Hay un hospital en Puerto Montt que son 40 mujeres que trabajan en ese hospital de Puerto Montt, que es muy grande. Puerto Aysén, Puerto Natales, Coyhaique. Hay algunos que son bastantes y ellas van de piso en piso, sala de sala, compartiendo con los enfermitos y llevándoles lo que ellos necesiten. Esto es muy importante. Yo soy directora de hospital de Osono hasta Puerto Natales. Soy de la zona austral. Directora de la zona austral, claro. Yo tengo que atender toda esa área de allá, de Osono, Puerto Natales, Puerto Aysén, Coyhaique, Puerto Montt, Calbuco, Fresia, Frutillal, Yanquihue, Maullín, todo eso. Yo tengo que ver con esa zona, estar pendiente de ellas y estar ayudando también para allá a las que necesitan que uno les mande de acá algunos motiles de aseo que a veces son regiones que son un poquito más, que no tienen muchos recursos. Entonces nosotros de acá les mandamos a ellas lo que ellas puedan necesitar. Damos gracias a la hermana por estar con nosotros, hermana Gloria Martínez, por estar aquí con nosotros, por haber compartido su experiencia, ¿no es cierto?, aquí en nuestro canal. Damos gracias también a las damas de blanco y a todas ellas las que están haciendo ahí en el hospital, en los hospitales, y también orando por los enfermos y colocando las manos en la obra, ¿verdad? Estuve enfermo, no me visitaste, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces cada enfermo que está ahí también, el Señor está viendo el corazón de todos nosotros los que queremos participar y ser voluntarios en esta causa para sacar adelante. Muchísimas gracias, hermana, que Dios la bendiga mucho y bendiga a todas las personas, las mujeres valientes que trabajan en esa obra de las damas de blanco. Entonces, a participar y a colaborar. Amén. Muchísimas gracias, querida. Por nada. Muchas gracias.